muy buenos días a todos aquí manuel96 comentando otra partida de lol esta vez con soraka una moneda de soraka soraka killer bot mi equipo está mi equipo está compuesto de un talon bot singe top lee smith y kailin a dc y soraka killer contra tundre jungler jazz top raiz smith y winny tres bot voy a comprar el objeto esto 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 vale y vamos para adelante este es mi camino este 30 segundos para los súbditos para curar y proteger cada paso es un nuevo viaje ya está 5 t se han generado la tranquilidad del espíritu 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 6 6 5 6 7 8 8 9 9 10 9 10 11 10 10 10 11 11 12 12 13 12 14 15 15 Para la tranquilidad del espíritu Buena hecha Casi se la mal me lo quiero llevar yo Vale Este Buena Buena vida Buena me va a cargar mucho Buena Al adiós Soraka killer señores Voy a matar ¿Por qué? Solo hay que matar Soraka killer Se les va a matar Por el poder de resistirme. Si hombre. Vamos a pillar. La tranquilidad del espíritu. Vamos a pillar. Me quedo aquí mira. Ven a por mi. Ven a por mi. Es que te mataba. No jodos, veo mucho pero... Intentaré. Tiene un fragmento. Adelación. ¿Cuántos son? 110. Para curar y proteger. Voy a esperar. Hazme. Vale, falta poco ya. Presto mi ayuda. Vamos. Ya está. Voy para allá. He tenido que levantar y cerrar la puerta. Se había abierto. Perdónanos. El mundo entero en equilibrio. 2-0 se ve acá. Madre mía. Hago un penta. Como hago un penta... De color. Con gracia. Pedra. Todo no... Todo no es nada. Que si. O. Que hace? Este es mi camión Yo, tu parmea, yo lo mato Vale, se hago yo matar ya ¿Crees que estáis en el mundo? No puedo Ah, no puedo ¿Crees que se hagan? ¿Crees que se hagan una mierda? No puedo Te le curo... No puedo bajar ni nada ni siquiera Ok, ¿aprende? Pues ya que no Ah, pala, pala Pala Muerta 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 Buena La mía, vale Vamos, vamos Vamos Eh, vuelvo así Madre mía La mencha Ay, si no está Si es que no hayan... Está aquí Nunca desperdicies ninguno No me lo guarda, a ver Voy a poner Cuatro Cuatro Cero No, está mal El mundo entero No No, ya no Porque ya me salto encima Array, array, que si lo puedo... Cuidado No, ya no Este es mi camino Ah, no Acá Ha muerto un aliado Para la tranquilidad del espíritu Madre mía Madre mía A ver si no puse tanto Si no Cada paso es un nuevo Ahí va Ahí va Madre mía Hostia Hostia Hostia, ayúdame Ayúdame No ¿Para qué? Casi Ah Casi, casi No locen No hay una No hay una Acu были ha hecho en todo, madre mía, es aquí que si no, si no mato yo de debajo, no mata nadie vamos ven, ven esta a punto voy a arte ah, esa fue no, esta está la mano en seguida si no voy a poner un guato para la tranquilidad del espíritu vale no, no como vamos a poder tan rápido la tiene esta que algo me da que te crees eh que me va a matar eh si hombre, espérate no crees en nada aquí no, aunque ando así que me venían que he hecho lo que a joder a ver que no tiene igual puesto a ver ha muerto un aliado a ver que no con racha y la vaca bien racha racha 5-0 5-0 madre mía vamos a ver el legendario no puse eso, no pero lo gártelo no 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 yo creo que no la he echado para atrás eh ay señor ha muerto ha muerto toda mi a la vida eh bien usa pero si no 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 que no 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 que mal Bueno Nunca desperdicies ningún aliento Si Me ha muerto Me ha muerto Ahora Presto mi ayuda Ha muerto un aliento Están ahí Cuidado que creo que están ahí Me la quita esa Cuidado que nunca desperdicies ningún aliento Ah, fuera Oh, le imparable Asesinarse de un enemigo Asesinarse de un enemigo Si vas a matar a un enemigo Tu equipo ha destruido una torreta A ver cuánto me ha costado No 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 la venta como mi carril, 1-1-1 que la lleva a Seminaria así que vamos rápido que después en el late game me cuesta un poco pero bueno, si me sigo frenando un aliado un carro ha muerto un enemigo no quiero el monstruo como que hay un chavo un asesinato que es el enemigo vale, pues me llamo a hacer ahí me llamo a Seminaria me llamo a Seminaria el mundo entero en equilibrio cada paso es un nuevo viaje bueno vamos ha dicho que iba para mi cierto 7-1 lo que pasa es que como empiezan a hacer focus bajo rápido bueno, rápido no, lo siguiente va va ha muerto un enemigo de siempre que viene ha muerto un animal ha muerto un enemigo ha muerto un enemigo ha muerto un enemigo ha acabado ha asesinado los enemigos ha asesinado los enemigos Me voy a romper más No me voy a romper más No me voy a romper más Y aquí Aquí no hay agua Ah, que robada El mundo entero en el exterior ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y, ¡Ahhh! Buena era Che, che, venga No sé que Atiendo a su llamada Vaya Presta mi ayuda No Ufff Me tiro primero Ah que han puesto yo también Gracias Para curar y proteger Ah que han puesto yo también Gracias, no, no puedo ir a hacer Ha muerto Ha muerto Para la tranquilidad del espíritu Ir a Queen Arriba con Sege A ver si puedo Ya hay o no Vale Que Cada paso es un buen viaje No 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 Vamos No Ocho 9 U1 Señora. 8 1 ¿Dónde estoy? Vale ¿Dónde me necesitan? Vale 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 Voy a matar. Vale. Hacer algo. Que si algo. No me ha quedado conmigo. No me ha quedado conmigo. No me ha quedado conmigo. Asesinato doble enemigo. No me digas eso. Oh. Un poco mirado, mirado. Vamos a estar que se ha quedado. Vamos a estar que se ha quedado. Vale. Asesinato doble. Asesinato doble. Claro. Y aquí. Si aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Yo solo levanto al equipo. Y aquí. Un par de igual. Atienda su llamada. Y un par de. Que no sea rino. Ay. Dime. Ha muerto un enemigo. Presto mi ayuda. Ha muerto un enemigo. Yo con rojo. Me decía. No. No, no te he colpado su ataque, que huevo sabe. Como la cae dentro. Bien. Si no, no lo voy a hacer. Esta es mi. No, no va a tirar para atrás. No, me matan, me matan. Me matan. No, 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 no. Ayy. Ah, que mejor he combinado. Cuenta igual. Imparable. Imparable. Más, no. Más. Más, no, no. Más, no. Más, no. Más, no. Más, no. Más, no. Más, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hay, hay, hay. Hát, hay. 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 Ha muerto un enemigo. Esta, esta es todo el número peor de la torreta. El mundo entero en equilibrio. Vamos, adelante. Ya, ya me ha ocurrido el señor Chevento. Dime que no va a tener antes. Como que va a salir. Vamos a rise. Vamos a rise. Ah, como? Vamos. Uff. 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 Hombre. No. He muerto. Yo. Caí. Me he ayudado. No. 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 ¿Qué me has echado? La E Tu torreta ha sido destruida ¿Qué es lo que lleva? ¿Presto mi ayuda? ¡Muy nada por el mundo! Sí, tengo un... No te voy a dar plano. Voy a llamar a la madura. Voy a dar esto. Minus trece minutos. Cada paso es un nuevo viaje. La caída de mi grupo no es que sea... muy buena. Digamos. ¿Cuánto lo pillé? No. Polina. Evidentemente en el carro. Mantenemos aquí. Al final. Salve y salve y salve. Salve y salve. Salve y salve. Salve y salve. Vamos. Corre más. Ven y... La venta. Con gracia. ¿Y eso? Carro. Muerto. Si que era justo. Eh... Vale. No. Ya de, ya de. Eso puede. Ahí va. Pero ya, ya me reviento. Tu equipo ha destruido una torrenta. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Lo he echado o que? Ahora. A ver. A ver. A ver. Te he ido otra vez. O sea. Me he luchado antes que... Que no me sal... Que me saliera de su rango. De la cu... Y ya. Tu equipo ha destruido una torrenta. O sea. Me he luchado antes que... Que ya me he mirado mal. Me he mirado mal. Bueno. Vamos. Y la cae. Motivadísimo. No le ha dado. No puede ser. Para la tranquilidad del espíritu. Bueno. Pero no entiendo por que el equipo no... No tira pa'lante. Que después yo pueda hacer poca cosa. Que hay con la cae. Que si no. Nunca desperdicies ni un aliento. No te vayas. Joder. Si te vas... Atiendo a su llamada. Yo creo que como que no. Vale. Entonces mi Q. 300. 20. Vamos, Inge. Que yo voy por esto. A caer. Yo te curo. No. Que hice. Que hice. Como no puede ser. No. No puede ser. Que no lo ha matado. No. Pero. Dímelo. No. Tampoco. Tampoco. Hámonos. Vas. Ni. 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 No se va a pasar nada ¡Alo! ¡Ala! ¡Tú por ahí! Creo que si ya... No lo acabamos Vamos a por la Queen ¡Olé! Mi veneno Si va a mi veneno Vamos a emprender Mucho problema Vamos ¡Vamos! Hostia si, esperate Vamos, dice Ah, salís pitando Tu equipo ha destruido una torreta Si te pones de matar Uff Vamos Aquí, aquí mismo Estaré en medio 16-4 No falta Vale Vale Ahora que me meto Ahora me voy a matar Esto Venga 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 Vamos Vamos No olvidar darle a me gusta y a suscribirse, eh Por este pedazo partidaca con su horaca Vale Vale Como voy Presto me ayuda Ah, si tienes doble, si es que me hago eso Me hago de doble en doble No voy a ser, me muetaron con el 11 y llevo 5 Chau Quiero hacerme legendario No No lo mates Vente Vente pa' aquí, pa' acá El inhibidor enemigo se regenerará Y este es el enemigo No, no De Por lo menos no te vayas Que trozo Yo no voy a poner el jazz Me se me arrepienta No 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 Sácalo, 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 sácalo Arren, si salvas Ah, corre Corre Vámonos Vámonos, ganar ya, ganar ya, ganar ya Ahí está Vámonos 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 Venga Venga